se está buscando una casa súper amplia de cuatro habitaciones y una quinta que puede ser multiuso para estudio para áreas de tareas esta también puede ser una habitación y también puedes tener un baño y cuarto de empleada adicional así que doble altura de esquina verjada cercada con un precio súper razonable contáctame al 69815000 vamos a verla y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.